Una y media más o menos. Golpearon la puerta como si fuera algún cliente, alguien que viene a retirar un auto, ¿no? Adentro, pero la de acá no sabemos cómo entraron por la de acá. Sí, la de adentro, donde nosotros vivimos, es la que tocaron. Actuaron muy violentamente. ¿Tenían idea de lo que venían a hacer? Lo que venían a hacer es llevarse plata, más que nada. Plata. Se pretendían robar, digamos, en el estacionamiento, no los autos. No, los autos, cuando no encontraron, vieron, palanquearon y se llevaron los tres autos que encontraron con llave. Claro, porque algunos de los clientes dejan los autos con llave puesta, ¿no? Sí. Y se llevaron, me revolucionaron la cartera, me tiraron todo al piso, se llevaron lo que yo tenía en la cartera, los celulares, que era para no poder llamar uno, y una netbook chica. ¿Y al resto de la familia también los maltrataron? Mis hijas son, son chiquitas ellas, pero están traumadas ahorita. Al ver a su padre que la tenían en el piso, amarrándola, apuñalándole con el arma. Una situación, decías, que no vivieron nunca. Nunca. Nunca vivía, no se imaginamos lo que iba a pasar. ¿Los sujetos estaban vestidos normalmente, digamos, tenían actitud sospechosa? No, vestí como cualquiera. Como cualquiera estaban. O sea que la intención de ellos era el dinero nada más, los autos, es como que se los llevaron de extra. Y no le podría decir por qué no, no sé. ¿No había habido algún indicio anteriormente que les quisieran abrirle el portón o algo? No, nunca, nunca. Nunca pasó esto acá. Nunca, todo pasó así de un momento a otro. No nos imaginábamos nada de lo que iba a pasar. ¿Ya pudieron hablar con los clientes que no tienen los autos ahora? Con el señor, el que es mensual, ya presentó la denuncia en el acto. El otro recién se fue con mi esposo a la comisaría a las 8 de la mañana. Y el otro que justo llegó y se fue ahorita a alcanzar a la comisaría. Gracias. Gracias. Gracias.